Saludos amigos de su compa Frank, no olvides suscribirte, vamos por los 99 mil, se supone que ayer habíamos llegado pero YouTube no se que hizo, dijo perdió chivas, pierdes esos suscriptores, no quien sabe que paso, pero bueno, dale con todo amigos, saludos de su compa Frank, vamonos porque hay un intercambio entre nuestras chivas rayadas del Guadalajara y el cuadro de Pumas, se dice que solamente están esperando a que Pumas quede eliminado para que en esta semana se hagan los traspasos, sería el Gallito Vásquez a Pumas, Alejandro Mayorga Pumas hará efectiva la opción de compra y se quedarán con el tren y chivas tendría los servicios de Alan Mozo y Andrés Iniestra, bueno Andrés Iniestra jugador de medio campo, un jugador que recupera y distribuye, ante ya me imagino la la edad de Molina que ya las piernas no dan igual, Fernando el nene Beltrán que creo que no es del agrado de Bucetich, igual ya estoy equivocado, el nene que para mí es el nene de oro todavía a pesar de que bajo su nivel lo va a recuperar, es un joven con muchísima mentalidad y ama al Guadalajara. Iniestra puede venir a portar a chivas, si estoy de acuerdo que puede venir a portar, pero espero no sea el jugador que vendría, porque todavía hay que esperar que se haga oficial, que vendría por el pocho, espero que no sea ese el caso, espero que siga siendo la opción número uno en medio campo ofensivo el pocho, y repito, Iniestra no es un volante ofensivo ni un volante mixto, creo yo que esas funciones eran de otros jugadores en Pumas, como por ejemplo en Bigón podríamos decirlo, como una opción mexicana, pero bueno, Iniestra el lobo, veremos si se termina por dar, el que está más que confirmado, ese sí, muy posiblemente llegue a chivas en la semana que entra, incluso se ha dicho que está buscando casa en Guadalajara, es Alan Mosso, Alan Mosso lateral derecho, competencia total para Chapo Sánchez, y creo yo que le van a ganar eventualmente la titularidad a Chapo Sánchez, es del agrado de Bucetich, Madueña Díaz Contados, Van Ranking regresaría, pero muy probablemente para acomodarlo en otro club, Juárez yo creo que ya se anda arreglamiendo los bigotes por allá, pero bueno, estoy suponiendo este tema, lo de Mosso está casi confirmadísimo, y pues Pumas se quedaría con el Gallaje, y se quedaría con Alejandro el Tren Mayorga, la pregunta que les hago, ¿les conviene a chivas? ¿o le conviene a los dos? ¿quién sale ganando? ¿quién sale perdiendo? Mosso ha venido a la baja también de nivel, creo que lo puede recuperar con chivas, hay antecedentes que le gusta la peda, entonces, veremos si no se nos descarrila más en chivas, esperemos que no, esperemos que venga a demostrar por qué ha sido material de selección, y el Lobo Iniestra, perfil bajo, creo que puede aportar a chivas, llegando con perfil bajo, a que se espere todo de él y no de él, yo creo que viene con perfil más bajo, y puede funcionar en el Guadalajara, ya veremos qué es lo que sucede, a final de cuentas, falta que se oficialice todo, yo veo más cercano a Mosso que a Iniestra, pero veremos qué es lo que sucede en los próximos días con el Guadalajara, quizás horas, no sé si eliminan a Pumas y Rápido y Chivas mañana, ya lo veremos. Un fuerte saludo amigos de su compa Frank, bonito domingo, ya estás informado en torno al rebaño sagrado.